En los últimos dos meses se han producido al menos seis muertes violentas en los municipios de El Cua y San José de Bocay, en Ginotega, e incluso en la comunidad de Trojes, en el departamento del Paraíso, en Honduras, donde fue asesinado el exiliado Francisco Sobalbarro, conocido como Berman, y un mes antes, en junio, el ex contra Edgar Montenegro Centeno y su hijo Halmar Celedón Olivas. Y las últimas muertes ocurrieron esta semana en el poblado de Ramamesa, en Mozonte, Nueva Segovia. Y para analizar qué hay detrás de esta ola de violencia, nos acompaña Juan Carlos Arce, del colectivo de defensores de derechos humanos Nicaragua Nunca Más Impunidad, exiliado en Costa Rica. Juan Carlos es, además, exdirector del CENID en Matagalpa y Ginotega. Juan Carlos, gracias por estar en este programa. ¿Estamos ante hechos aislados o existe un patrón que puede explicar esta ola de violencia? Definitivamente no son hechos aislados. Estamos hablando de un patrón en donde son los campesinos, en este caso, fundamentalmente los del norte del país, lo que se conoció como el corredor de la guerra, y el sur, Río San Juan y Nueva Guinea, las principales víctimas de esta escalada represiva donde el Estado de Nicaragua retoma una estrategia que venía implementando desde el 2007, que Daniel Ortega retorna al poder. Nosotros, cuando estábamos trabajando en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, logramos documentar más de 20 asesinatos de líderes campesinos, muchos de ellos exmilitares, excontras y opositores, asesinatos todos en la impunidad, asesinatos cometidos por, en este caso, por el ejército y por la policía. Lo novedoso de ahora es que estamos hablando de paramilitares también como otro actor en las ejecuciones que se están dando en el campo. ¿Cuántas ejecuciones se han dado en el campo en los últimos meses o este año? ¿Y quiénes son las víctimas? Bueno, en este año nosotros hemos registrado 12 ejecuciones, sin incluir las dos de ayer porque todavía tenemos que verificar qué fue lo que ocurrió. Lo que tenemos en este momento son los testimonios de algunas personas que señalan que fueron paramilitares. Si sumamos estas dos que ocurrieron en Mozonte el día de ayer, estaríamos hablando de 14 ejecuciones, es decir, 7 en los meses de junio y julio. Estamos hablando de ejecuciones dirigidas contra campesinos, 3 de una misma familia, estamos hablando de los Montenegro, ¿verdad? Todos ellos opositores o contras. También encontramos un patrón en la ejecución que es la hazaña con que fueron perpetradas, incluso a varios de ellos disparos en la cara, desfiguración del rostro. Tenemos también, y hay que señalarlo, hay un ex preso político, que en este caso es el señor José Alejandro Martínez, que recibió cuatro balazos. Evidentemente, en esta acción a uno le queda claro la principal característica de la ejecución extrajudicial, que es la intencionalidad, es decir, hay una clara intención de matar, aquí no hay una intención de capturar, de procesar, sino de matar. ¿Este preso político sobrevivió? ¿Está seriamente lesionado? Sobrevivió prácticamente de milagro, como dice la población en términos populares. Es decir, él recibió cuatro balazos, uno de ellos en la columna vertebral. Esta persona quedó inválida, evidentemente el daño que recibió es brutal. En este caso no conocemos que hay investigación y es otra de las características en las ejecuciones que se han realizado y es que no hay investigación del Estado, aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diferentes jurisprudencias han señalado la obligación de los Estados de investigar este tipo de casos. Aquí no hay investigación, hay una suerte de engranaje para la impunidad, que no solamente favorece la impunidad, sino que la promueve. Por ejemplo, en el caso de José Alejandro Martínez, la persona que le dispara a matar es una persona muy conocida, señalada por los familiares y señalada por el sobreviviente. Una persona también que se manejaba visiblemente, públicamente con armas, ¿verdad? Y los hechos ocurrieron a cuadra y media de la policía de Huubili. Es decir, aquí no hay ninguna acción preventiva de la policía ni tampoco de persecución del crimen, que son las principales obligaciones de la policía. En algunos de estos municipios hay concejales, alcaldes y representantes del Partido Ciudadanos por la Libertad. No sé si hay también gente vinculada con el PLC. Insisto, las víctimas, han mencionado campesinos, excontras. Estamos hablando también de un preso, de un excarcelado, un preso político. También funcionarios de la alcaldía, ex... Bueno, todos ellos opositores, funcionarios... Cuando decís opositores, es gente que tuvo algo que ver o algún involucramiento durante estas protestas de la Revolución de Abril. Sí, sí, fundamentalmente vinculados al Partido Ciudadanos por la Libertad, funcionarios de las alcaldías. En este caso, el señor Néstor Uriel Arauz Moncada, de 41 años, director de servicios municipales en Huubili, un funcionario de la alcaldía, que fue asesinado al salir de su trabajo. Es decir, por darte un ejemplo, todos ellos, sin duda alguna, están vinculados al sector que ellos denominan opositor, es decir, por ser miembros de un partido político o por haber estado en... o haber pertenecido a la contra. El recrudecimiento de la violencia. Estamos hablando de posiblemente 14 víctimas a lo largo del año, pero en las últimas semanas, en los últimos meses, se ha recrudecido. Está asociado esto con la excarcelación de los presos políticos. ¿Acaso hay una ola de represión? Porque, bueno, estamos hablando de la zona norte y la zona campesina, pero en León, este miércoles se produjo, hemos hablado de eso hace un momento en este programa, la masacre del barrio Guadalupe, donde la policía entró y ametralló a una familia, a unos jóvenes que habían participado en el movimiento autoconvocado de León. ¿Está relacionado esto con la excarcelación de los presos políticos? Sí, sí, sin duda alguna que está relacionado. Pareciera que el régimen Ortega Murillo retoma una estrategia que ya venía implementando en el campo. De 2007 a 2018, desde el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, nosotros documentamos más de 25 asesinatos de líderes opositores con estas características. ¿Nunca hubo algún detenido o alguien que fue sometido a un tribunal? No hubo investigación. Lo que veíamos ahí era la alta efectividad del ejército, fundamentalmente en la comisión de los operativos, es decir, no habían prácticamente sobrevivientes. Los sobrevivientes de estos operativos, uno no sabe en este momento dónde están. Es decir, yo recuerdo, por decirte algo, hace algunos años en Tamalaque, donde hubo un enfrentamiento, resultó una persona de este grupo armado con un disparo en la cabeza y sobrevivió y luego fue acusado en los juzgados de Ginoteca por haber matado a un militar. Cuando antes, y ahí hay un elemento que hay que destacar, antes la Policía Nacional había señalado, lo había vinculado a una banda de avigeos, que es lo que normalmente hacen. Es decir, aquí no hay investigación, sino más bien lo que hay es una, por decirlo así, una campaña de difamación, de descalificación, de deshumanización, como para mandar el mensaje, son delincuentes y merecen estar muertos. Un poco lo que hacían también con los estudiantes, ¿verdad? Que le daban trato de delincuentes, de tal manera que merecían morir. Esa es la lógica perversa del régimen. Hay un caso que, afortunadamente, por la movilización de la población, no desembocó en una tragedia, pero que ha sido denunciado como algo sumamente grave. Lo hizo el propio Monseñor Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa, que denunció la presencia de gente armada en la zona de Terrabona. ¿Se conoce cuál es el móvil de ese hecho o de la presencia de esos grupos armados en esa zona o de por qué están haciendo de la iglesia y de un obispo un blanco de este tipo de acciones? Sí, definitivamente hay un arreciamiento de la escalada represiva manifestada en el uso de paramilitares para la ejecución de estos operativos. Es decir, antes veíamos nosotros a la policía y al ejército claramente. Lo recuerdo yo, por ejemplo, en el operativo de la mochila bomba hace algunos años, donde la población señalaba al ejército. Ahora estamos viendo un tercer elemento claramente identificado, que son los paramilitares, que en primer lugar, nada debieron haber estado haciendo ahí, porque en Nicaragua, según la Constitución, no existe un tercer cuerpo armado, solamente la Policía Nacional y el Ejército, y ahí vemos una clara responsabilidad del ejército en que continúa permitiendo que fuerzas paramilitares operen con armas de grueso calibre y asesinen a la población. Esto sin duda alguna te deja entrever que aquí hay una participación o activa o pasiva del ejército de Nicaragua que permite que estos grupos armados estén operando y estén asesinando ahora con más frecuencia, porque antes hablábamos de un poco más de 25 líderes opositores asesinados y en lo que van de estos dos meses estamos hablando de siete. Obviamente hay un arreciamiento que es absolutamente preocupante y del cual es únicamente responsable el Estado de Nicaragua y en este caso la Policía Nacional de Nicaragua, el Ministerio Público y el Ejército de Nicaragua como fundamentales organismos de persecución y de investigación. Fundamentalmente la Policía y el Ministerio Público. Gracias Juan Carlos Arce, defensor de derechos humanos del colectivo Nunca Más Impunidad. Son hechos que ameritan la creación de una comisión internacional para ser investigados. No los va a investigar ni la policía, ni el Ejército, ni la Fiscalía. Y si Ortega no permite que en Nicaragua tenga presencia permanente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debe de apelarse a que otra entidad internacional pueda investigar estos crímenes para que después sean expuestos por parte de una Fiscalía Especial para que finalmente sean llevados ante la justicia.